Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal continuando con esta serie de Fossilization V Break New World con México en este segundo capítulo y bueno, vamos a continuar con respecto, antes que nada, a la victoria que me gustaría intentar. Bueno, he salido en esta partida a ver un poquito, sin una idea fija, sin una idea predeterminada, a ver qué me ofrecía la partida, con quién me tenía que enfrentar, si me dejo guiar un poco por los vecinos que tengo en mi continente, no sería una mala opción, tanto una victoria por dominación como una victoria diplomática, pero hay que ver quién está en el otro continente, si está Grecia, si está Ciama o Venecia, si hay alguna civilización militarista y eso podría cambiar un poco mis planes. Pero en este continente creo que, por ejemplo, la dominación, el control de la ciudad-estado sería una opción válida. El objetivo que tengo para este capítulo, yendo más a lo inmediato, es construir la tercera ciudad, construir el Colegio Nacional no mucho más allá del turno 100, que obviamente creo que me voy a pasar del turno 100, pero no quiero pasarme mucho. Y después meterme un poquito en los anfiteatros, en la cultura, porque si no me va a pasar como me pasa en la mayoría de las partidas, que relego la cultura y ya después no la puedo remontar. Así que esos van a ser los objetivos, conjuntamente conseguir haciendo ejército, primero para defenderme de Babilonia, de un posible ataque de Babilonia, pero es un objetivo y es algo que me gustaría mucho poder conquistar en el futuro de Babilonia. La verdad es que si me hago con toda esta porción, con esta ciudad interesante y después puedo poner tal vez una ciudad por aquí, la verdad es que me haría bastante más fuerte. Así que bueno, vamos a ir paso a paso. Vamos a seguir en este turno 80 en el que estamos. Vamos a mandar este por aquí. Falta un turno solamente para que salga el nuevo colono que voy a colocar aquí, como ya había comentado. En principio va a ser una ciudad aquí, podría estar mejor por el tema de estar al lado del río. Pero esta zona, creo que en cuanto los bizantinos puedan embarcar, colonos, es probable que quieran conquistar esta zona si está vacía. Así que creo que el objetivo va a ser ocuparla lo antes posible. A ver, tenemos ya trabajado los dos de plata. Tenemos aquí trabajado, tenemos aquí trabajado. Vamos a trabajar aquí el trigo. Bueno, esto lo vamos a dejar por ahora aquí. Y vamos a tratar de ganar experiencia con los... Ah, bueno, pero claro, si va a salir el colono, ya me voy a tener que deshacer de ese campamento. Utilización desconocida, fundado religión. En cuanto a la construcción de maravillas y religiones y demás, parece que están más adelantados en el otro continente. Bueno, a ver, vamos a dejar a crecido, ¿dónde? Está bien, vamos a dejar ahí. Vamos a hacer otro trabajador antes de encarar el colegio nacional y todo eso, porque... Para la nueva ciudad. Quiero que todas las ciudades, mejor dicho, tengan trabajado rápido, crecen rápido. Vamos a seguir explorando por donde no hayamos ido. Bueno, ya no creo que me encuentre con ningún vecino en mi continente más. Bueno, vamos a meter este por aquí. Vamos a ver si no spamea ningún bárbaro y podemos... Acá está el trabajador. No lo veía el colono. Y podemos acabar ya con ese campamento. He cumplido mi promesa relativa a la expansión. Vamos a dejar este aquí. Vamos a tirar. Lo deberíamos de matar. Y si no spamea nada, podemos entrar al próximo turno. Ahí, pa' mío. Vamos a tratar de eliminarlo. Lo más rápido que sea posible, de hecho. Vamos a mandar mi apoyo al arquero batidor. Porque se mueve rápido y sé que voy a llegar de un lado a otro rápidamente. Vamos a ir ahora a las investigaciones. Vamos a ir a ver si tenemos hierro en nuestro territorio. A ver si... En teoría sería muy posible que tengamos por aquí algo de hierro. O por aquí. No, no hay mucho más en el continente. ¿Deberíamos prosperar a través del comercio? Me da hierro. A ver si le puedo sacar mucho efectivo que me interesa más en este momento. Le vamos a pedir 100. Y... Por ejemplo, valdría 240. O sea que serían 140. A ver, ¿cuánto podría ser...? ¿Cuatro? ¿De oro por turno? ¿Qué podríamos sacar? Ahí está. Necesito el dinero para comprar... Si puedo comprar la biblioteca o si no... ...actualizar las unidades, alguna de esas dos cosas. Por aquí no podemos pasar. A ver qué más podemos trabajar por aquí. Vamos a hacer una granjita por ahí. No, no puedo mover el colono. Quiero fundar... Quiero fundar... A ver, ¿dónde quiero fundar? A ver, yo quiero fundar aquí. Justamente donde está el campamento. Cuanto más demore de nacer la ciudad, peor es porque voy a dar más tiempo de hacer la última biblioteca para el colegio, hierro hay, caro a Zeus, llevando una lanza de 11, donde hay, bien, vamos a aprovechar este trabajador para trabajarlo, vamos a ir por... y si voy, intento los jardines colgantes, no sé si habrá muchas civilizaciones que hayan adoptado la tradición. Bueno, a ver, qué hacemos antes del colegio nacional, que no lo podemos hacer todavía. Y si nos tiramos por el oráculo... no. Vamos a las murallas, que son importantes en todas las ciudades, aquí con esta civilización. Vale, un turno más deberíamos acabar con él. Yo creo que voy a comprar la biblioteca. Ahí está. México ha crecido... si ponemos aquí... crece un poquito lento, pero sigue creciendo. Vamos a... primero talar el bosque, vamos a acelerar ahí las murallas. Bueno, tengo para trabajar esto todavía que me va a dar más alimento. Vale, fundamos en este turno. Y... vamos a dejarlo... vamos a volver con esta gente. No creo que... a ver, vamos a ver si podemos... no creo que haya mucho... nada más para ver. Solamente los bordes, me da la impresión. El continente... Ah, bueno, tenemos hierro aquí también. Pero vamos a ir a trabajar aquel... aquella mina, aquella plata, y luego vamos a mandar al trabajador que primero terminele a la nueva ciudad. Vamos aquí. Vamos a hacer aquí... la biblioteca la vamos a comprar, así que vamos a hacer un granero. Vamos a comprar la biblioteca cuando terminen las murallas. Vamos a hacer aquí... Vamos a hacer aquí... Me interesa que las ciudades sean muy productivas, así que vamos con un molino. Bueno, aquí se están empezando a posicionar. Yo creo que voy a tener que gastar, a ver... Ahí, saltero. No. Aunque sea uno, para ver si... Se arrepienten. Vengan unos aiteros con poderes y se arrepienten de atacar. Pero no creo que se arrepientan. Vale, puedo pasar por ahí. Si veo que me declaran la guerra voy a tener que usar todo mi dinero para actualizaciones. No... Para comprar la biblioteca. Estoy ganando bastante dinero en este momento, así que... Si puedo hacer que esta gente no me ataque, los puedo contener. Porque tengo para actualizar enseguida, puedo actualizar esto a... Soldado con espada, con el hierro. Bueno, no la vamos a jugar, vamos a comprar la biblioteca. Vamos a poner aquí el colegio nacional. Vamos a ver si nos dejan pasar por ahí. Por lo menos vamos a descubrir una nueva ciudad-estado, por lo que se ve. Vamos a mandar a este... Aquí a la plata. Sería bueno poder... Vender... Algo... Y ganar dinero efectivo. Las matemáticas son la llave y la puerta de la ciencia. A ver... ¿Por qué vamos ahora? ¿A dónde estaba la hacienda? Eso no lo vi. La hacienda está en gremios. Bueno... Si gremios, es interesante. Pero yo creo que el soldado con espada, para complementarlo con el... Saito con polegas, es muy importante. Jerusalén, me da 4 de fe. Estoy generando más 4... Prácticamente... Sin tener santuarios y sin tener... Nada especial de fe. Estoy generando unos... Aceptable, más 4... Como para poder llegar a sacar una religión que tal vez no sea muy fuerte, pero... Como para poder llegar a sacarla... Por el tema de la bonificación de la plata. Vamos a poner este de aquí. ¿Esto es colina? Creo que sí. Si no, lo vamos a dejar aquí, que está más protegido con colina con bosque. Vale, esto ya... Daría bueno empezar a hacer la carretera, ¿no? Si. Si. Ahora... Vale. Se quedó dando vueltas por ahí. No lo ha puesto aquí, pero ya en producción. Vale. Y aquí termina todo, ¿no? Si. Vamos a dejarlo aquí. Carretera. Ya estamos casi para poder hacer otro saltero con poleas. Va a ser el... Batidor. El altero-batidor. Vale. Vale, vamos a ponerlo en mi territorio, lo actualizamos, no hay mucho más para ver. Bizancio ya tiene una religión potente, a ver, o mejorada. Bueno, Bizancio suele tener religiones fuertes. Fuerte. La ortodoxia de Oriente, sí, del Este. Este aquí. Este aquí. Tienen muy buen rango aquí. Vamos a ir aquí. A ver si podemos ir acabando con este, a poco. Ha crecido Guadalajara. Bueno, a ver, vamos a trabajar allí. 12 turnos. Estamos en el 95. Bueno, voy a acelerar un poquito. Cuando haga la mina ahí. ¿Ya está la carretera? Sí. Vamos a hacer carretera por aquí. Acá vamos con este. Esto ya se acabó. Esto falta un turno. Y luego mandamos a Monterrey. 10 turnos para el colegio. Estamos generando puntos de gran artista, pero poquitos. Pero bueno, algo es algo. De hecho, creo que no estamos generando puntos. Lo que hace la característica de civilización es darnos cada vez que hacemos una muralla. A ver, vamos a hacer la carretera que va a ser cortita. Vamos a hacer pasar por aquí la carretera. Bueno, le podemos abrir la frontera a esta gente, en principio. A Brasil no. Porque ya no queremos que empiece con su turismo ya tan rápido. A ver, bueno, vamos a poner aquí. Vamos a volver con el batidor. Ya hemos descubierto todo lo que queríamos descubrir, me parece. No queda nada. Bueno, podríamos venirnos por aquí. A ver si hay una ciudad-estado aquí en la punta. Mucho menos. No creo que haya. Vamos a enviar este a la nueva ciudad. Pirámides. De alguien que ha elegido libertad. Que ha elegido libertad. Vale. Bueno, a ver, molino. Los jardines colgantes. Si hiciéramos aquí los jardines colgantes. Es interesante. Podríamos talar un poquito. A ver. Si cuando terminamos la carretera podríamos talar aquí. Podríamos hacer una mina. Podríamos generar bastante. Que esta ciudad-Guadalajara sea muy productiva. Estaría bueno. Porque ya la capital de por sí lo es. Estaría interesante. Me está cayendo un poquito la... Está creciendo rápido la ciudad. Se me está cayendo un poquito el tema de la... La felicidad. Así que vamos a tener que hacer algún coliseo. O comprar hasta llegar aquí. De hecho, tengo un lujo que me ha regalado. Que debe vencer en breve. El lujo que me ha regalado creo los... Los bizantinos, ¿no? O fueron los brasileños que me regalaron lujo. Y los bizantinos dinero. Bueno. Uno me regaló lujos. Otro me regaló dinero. Trabajamos ahí muy bien. Sigue creciendo más o menos bien la ciudad. Tenemos carretera aquí. Sí. Vamos a hacerla aquí. Tenemos carretera allí. Sí. Vamos a hacerla aquí. Aquí. Bueno. Vamos a hacerla aquí. Para no perder tiempo. Vamos a trabajar el trigo. En el turno 105 vamos a tener el colegio nacional. No está mal. Voy bien en alimentos. No esperes a que el hierro esté caliente para martillarlo. Martíllalo hasta que se caliente. Ha caído la economía. No sé si se ha vencido la ruta. O me han dejado el dinero que me estaban dando. A ver. Vamos a ir por administración pública. Ok. Ok. Vamos a actualizar uno más. Este. Ahí está. Ya con esto me siento bastante más seguro. De que no me piense en atacar. O si me ataca me pueda defender bastante bien. Ya tengo disponible los 80 creo que me salen. Estos. De 80. No se ha vencido la ruta. Ha caído la economía simplemente. Un poquito. Vamos a tener que ir también por navegación a vela. Son mucho para administración pública. Vamos primero por navegación a vela. Que son tres turnos nomás. Y me va a permitir una nueva ruta. Para poner otra vez la economía en funcionamiento. Tiene este barcos peligrosos. Hay que tener cuidado. Aunque por ahora es mi amigo. Nunca se sabe. Vamos a terminar aristocracia. Vamos a tener más 15 de producción de maravilla. Lo cual me va a venir bien. Para si puedo sacar más rápido el colegio nacional. Y además los jardines colgantes. Además al terminar tradición. Tengo. Más crecimiento. Un acueducto gratis. Y en mis primeras cuatro ciudades. Que todavía tengo tres. Y bueno. El crecimiento va a estar muy bien. Vale. 18 turnos para los jardines. Dos turnos para. El colegio nacional. Bueno. También ha caído la economía. Obviamente por las rutas. Que cuesta mantenimiento. Y todavía no se han unido las ciudades. No gano dinero por eso. Ahora cuando las termine de unir. La cosa va a cambiar. La producción. La verdad es que no me puedo quejar. En la capital. Y en. Guadalajara. En ninguna ciudad creo que me puedo quejar. En la producción. Así que si puedo tener un buen mix de. Comida. De hacer que las ciudades crezcan rápido. Y además producción. Eso va a estar muy bien. Y siempre y cuando también no descuide la economía. Ahí que se venció la ruta. Vamos a ir a Babilonia. Vamos a ir a Babilonia. A ver. ¿Quién quiere? ¿Laya quiere ruta? Bueno. Vamos a ir a Laya. Ahí está. Empezamos a ver si podemos explotar un poco la beta. De la diplomacia. De la diplomacia. Aquí ya está la ruta. Vamos a ir. Mientras esto se hace la ruta. Vamos a tratar de acceder a un poquito. El que gobierna el mar lo gobierna todo. Vale. Bueno. Ahora sí. Vamos a ir por la administración pública. Pero ahora ya no nos envía más algodón. ¿Vale si podemos hacer algo con eso? No, no tengo para comprarlo. Lástima. Bueno. A ver si podemos hacer. Nada. No mucho podemos hacer. Podemos hacer un coliseo. Vamos a hacer un coliseo. A ver. Granero ya está. Vamos a hacer una. ¿El coloso? ¿El coloso? Lo podemos intentar el coloso. Esta ciudad está en pleno proceso. De ir adquiriendo más producción. Ahora vamos a ver si podemos trabajar aquí. Y después ahí. Podría llegar a ser el coloso. Podríamos llegar a construirlo tal vez. Podría ser un buen complemento para la economía. Vale. Bueno. Como habíamos dicho. Vamos a ver. ¿Cómo podemos hacer? Para acelerar esto. Vamos a quitar la colina. Y después hacer una mina. Vamos a ponerle a este ahí. Por las dudas. Ahora quitamos bosque. Volvamos con este. Y ya tiene soldados con espada. Yo tengo que tener soldados con espada. Pero es que ahora estoy un poquito mal en todo sentido. Economía. Felicidad. Vale. Ahora sí. Ahora hemos ganado un poquito más de dinero. Con la finalización de la ruta. Que da una vuelta extraña por aquí. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. No hay mucho para trabajar aquí. Podríamos intentar. Colaborar para que crezca más rápido. Monterrey pueda tal vez hacer su coloso. Vamos a cambiarlo. Vamos a poner este aquí. Y lo vamos a poner. Para que dé más uno de producción. A ver. Le podría comprar. Ahora sí le podría comprar el recurso a. A Babilonia. Pero. No tendría. No estaría ganando dinero para actualizar las unidades. Que es fundamental. No estaría ganando dinero. No estaría ganando dinero. No. Se la podemos vender a 7 tal vez. Bueno, eso está bien. Vamos a seguir sin comprar el recurso. Vamos a tratar, antes que nada, actualizar esto a soldado con espada. Y después, vemos si compramos el recurso. No quiero estar mucho tiempo en infelicidad. Porque eso mejora mucho. Un drama es como la vida, pero sin las partes aburridas. Vale, tenemos un gran personaje, un gran profeta. Lo necesito de soldado con espada, pero ya. Ya lo necesito. Vale. Bueno, esto tiene que estar. Difuntas religión. Tenemos una verdad que tenemos. Amatongo. Budismo. Cananismo. Confucianismo. Vamos a ver las religiones estas del mod. Druismo. Islam. Bueno, vamos a fundar. Vamos a hacer, digamos... Digamos, ya que estamos con México. México, predominancia del catolicismo. Vamos a fundar el catolicismo. A ver, no tengo mucho para elegir, pero esta es muy buena. Diezmo. Muy bien. Y algo que me dé felicidad, puede ser. Los santuarios dan más una felicidad. Lo que pasa es que el santuario no hice. Podría ser lo de los jardines, ¿no? Para el futuro. Tengo posibles tres ciudades con río. Tengo dos ciudades construidas sobre río. Y una tercera en el norte, que puede estar construida sobre río. Así que eso puede estar bien. No ahora, pero en el futuro puede estar bien. Ahí está. Tenemos el catolicismo. No. Y a ver cuándo llegamos a los ochenta del próximo turno. Necesitamos un soldado con espada, pero ya. Ya. Ni las bestias más brutas ni las aves errantes caen en la misma trampa. Red 2. El circo se puede construir sobre caballos, sí. Pero no sobre... Por caballos sí, pero no por ovejas. Por caballos y por martí. No lo podemos construir aquí. Que es el único lugar donde tenemos caballos. El... Batidor lo voy a dejar en Ciudad de México. Ahí dentro de la ciudad para que no cueste mantenimiento. Y lo vamos a usar de vuelta cuando tengamos que salir... Podamos salir a explorar los océanos con astronomía, ¿no? Y vamos a ver si podemos quitar este bosque ahí. Ok. Vamos a hacer una... Ah, esto no es mina. ¿Qué es? Llanura. Bueno, vamos a construir una granja. Vamos a hacer este soldado con espada. Que alguien ponga otra presencia. Y ahora A por 80 más para... Actualizar el otro... Guerrero asoldado con espada. Vale. Todavía no me puedo embarcar. No tengo óptica. Pero vale. Este lo vamos a dejar fortificado. Para que se haga fuerte ahí. Mientras esté trabajando. Porque si no, me conviene más... Meterme aquí en... Bueno, vamos. Bueno, esta tendría que comprarla también. Porque ya en cualquier momento la va a anexionar. En Babilonia esta casilla. Aunque se enojen. Me viene bien comprarla. A ver si salimos de la infelicidad una buena vez. Con el coliseo. Vale. Vamos a trabajar ahí. Sí. No quiero que las ciudades se queden chicas mucho tiempo. Porque ya me están sacando ventaja. Bastante ventaja las capitales. Pero bueno. Todo es un trabajo... En estas dificultades todo es trabajo a largo plazo. Al principio no es imposible alcanzarlo con las ventajas que tienen. En inmortal y en deidad. Todo es a largo plazo. A tratar de que con el tiempo... Podamos. Alcanzarlos. Si sacamos los jardines vamos a tener dos ciudades muy importantes. Vamos a recuperar. Vamos a recuperar. Si ahora me quieren dar otro regalo de lujo sería una vez. Si ahora me quieren dar otro regalo de lujo sería una vez. Que hombre viene mal en economía. Creo que voy a comprar. Voy a comprarle al lujo a alguien. Y voy a hacer después del coliseo voy a hacer la ruta. No. La ruta de las fronteras. Voy a comprarle a Bizancio. Porque con el coliseo sacamos dos de felicidad. Nos salimos de los coliseos. Un caballo. Un caballo. Mi reino por un caballo. Aquí tenemos el primer edificio de estos que nos dan recursos estratégicos. El corral. Cuesta uno de mantenimiento y nos da dos de caballos. Aunque por el momento como no voy a estar tan basado en la caballería. Con lo que tengo aquí. Me alcance. A ver. Ya estamos a 55. Más de la mitad. Voy a sacar el primer gran artista. ¿Qué podemos hacer? A ver. Como dije. Podríamos ir por el oráculo. Que da 3 de cultura. Eso está muy bien. Sí. Vamos a ir por el oráculo. Quería no retrasarme en el tema. El gremio de escritores va a estar muy bien también. Pero creo que necesitó una unidad militar más. Un lancero. Para complementar un poco el ejército ahí. Defensivo, ¿no? Un lancero. Porque se me están cada vez haciendo un cerco. Ahí. Y bueno. En cualquier momento me pueden atacar. Vale. Ganamos uno de oro por no tener mantenimiento del batidor. Bueno. Y dije que iba a comprar. Que primero vamos a actualizar al soldado con espada. Ah, bueno. Esto me viene bien. A ver. Ahí está. No tenemos que comprar nada. Bien. Muy bien. No me gusta que sean amigos. Me gustaría que Babilonia se lleve mal con todo el mundo. Pero bueno. No tenemos que comprar nada. Bueno. Bueno. Monterrey ha crecido. Vamos a caer ahí. Eh. Ha caído una capital. Un jugador desconocido ha perdido su capital original. Dido controla. Dido. Dido. Los cartagineses han conquistado alguien. Una civilización que no suele ser particularmente militarista. Pero bueno. Ya sabemos que hay alguien que no está. Y que está Dido. Está bien que esté Dido. Dido no es este. No es un rival. Demasiado importante. Si así es un rival importante. Pero digo no. En la victoria. Eh. Turística. Y tampoco en la victoria. Diplomática. O sea que son. Todavía esas dos posibilidades. Son buenas posibilidades. dejo. A ver. Un maletín. Ahora vamos a pasar. Vamos a trabajar aquí. Vamos a hacer un soldado con espada. Y ahora estamos un poquito más igualados. Eso me va a venir fantástico, aunque el dinero me viene muy bien, tener un excedente importante en felicidad, la verdad es que me va a permitir que mis ciudades se pongan a la par del resto. A ver, a ver, ya tenemos el lancero, vamos por el oráculo, si podemos. Vamos a poner el lancero por aquí, ¿cómo anda este? Esta es la granja, ¿no? Sí, vamos a ir ahora por la plata de allí, y vamos a dejar este del otro lado del río, que está mejor, más protegido, vale, pastizal, este ya está, vamos a mandarlo de vuelta a la capital, a ver si tiene algo para hacer, debe tener algo para hacer, vamos a dejar este ahí fortificado, gran muralla, ton de gran muralla, tierra lejana. Vamos a dejar a este, bueno, ya se me están acumulando las unidades por aquí, vamos a dejarlo aquí, vamos a dejar este aquí, vamos a dejar este aquí, y vamos a poner este aquí, aunque este ya tiene lanziqueros, o sea que ya llegó a la edad media. A ver, algo para trabajar, no. Podríamos empezar a hacer la ruta, que una Monterrey con Ciudad de México que también es corta, vamos a dejar ahí. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Yo creo que sí, porque antes de atacarlo, antes de pensar en conquistar Babilonia, tengo la posibilidad de fundar una cuarta ciudad al norte, y de empezar a hacer un poquito de cultura, y luego empezar a hacer ejército, más ejército, porque ahora estoy haciendo ejército defensivo. Así que por el momento, este va a ser un continente donde todos somos amiguitos, por el momento. Mejor pan con el corazón feliz, que riqueza con exasperación. Vale, vamos camino a la administración pública y a entrar a la edad media. Vamos a dejar que diga, no creo que me ataque Babilonia, no es una ciudad, no es una civilización creo traicionera, en el sentido de que nos declara una amistad y nos ataca. Creo que en ese sentido, por ahora, no vamos a bajar la guardia en ningún momento, en Guadalajara. Vamos a ver si podemos comprarle esta, aunque nos proteste. Y en la capital, o en Guadalajara, tenemos que sacar la segunda ruta, importante. Vale, tenemos los jardines colgantes, bien. Además, me da un jardín gratis, eso es más dos de felicidad. Vale, Monterrey ha crecido, ahora hay que ver si llegamos a ser el coloso en Monterrey. Si es posible, eso nos daría economía, crecimiento y producción en buena medida. Vamos a hacer aquí, deberíamos empezar con los gremios, pero bueno, como dije, vamos a hacer primero el barco de carga. Podemos sacar un barco de carga a Salvador o a Nicea, un barco mercantil, eso estaría bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a comprar aquí. Vamos a poner este aquí, porque tenemos los jardines colgantes, tenemos comida de sobra, y bueno, podemos sacar un poco. Y aquí voy a hacer también, creo que voy a hacer aquí en esta ciudad, en Guadalajara, luego del barco, el gremio de escritores. Porque al tener comida de excedente vamos a poder poner los dos escritores y a llenar todas nuestras murallas con esos escritores. Eso está bien, la verdad. La verdad es que las tres primeras ciudades son interesantes. Bueno, va a depender si hacemos el, si llegamos a hacer el coloso en Monterrey. Ahí la verdad es que tendría buenas perspectivas de, no digo de que me vaya bien la partida, pero sí de tener tres ciudades de las que yo digo, bueno, me gustan las tres ciudades. Generan cosas interesantes. Vale. Me gustaría también llegar al cobre, pero bueno, por el momento estamos en felicidad aceptable. Vale, vamos a hacer la ruta por aquí. Vale. Este es el Monterrey se ha ampliado. Engrobamos la plata de aquí. El turno crece de Ciudad de México. Por lo que estuve leyendo que había comentado en la carta anterior, no había llamado México la capital, de hecho México DF, estuve leyendo que actualmente el nombre oficial es Ciudad de México, que antiguamente se la denominaba México de Distrito Federal DF. Habían crecido de golpe dos ciudades y eso me deja un poco descolocado en felicidad. Y sí, en esta dificultad, si tenemos ciudades muy buenas y productivas, que crecen rápido, la felicidad es complicada de mantenerse. Bueno, vamos a tratar de llegar a las dos maravillas, si llegamos, si tenemos suerte, bueno, dejamos el capítulo allí. Vale, vamos a seguir, vamos a ayudar con la ruta, con la carretera. ¿Está la carretera aquí? Bueno, la vamos a hacer aquí. Y la vamos a hacer aquí. Ah, el coloso no pudo ser, una lástima. Pero bueno, es un dinerito en efectivo. La única cosa que nos salva de la burocracia es su incompetencia. Vale, el coloso no pudo ser. Es difícil hacer maravillas en esta dificultad y tuve la suerte de que no me quitaran los jardines colgantes, pero el coloso no pudo ser. Bueno, con este dinero puedo actualizar el lancero a piquero. Y además las ciudades ahora van a crecer más rápido todavía. A ver, vamos a limpiar alguna tecnología antigua, como por ejemplo óptica. Está habilitado el vasallaje, a la vez entrado en la época medieval. Lástima nada, el coloso que faltaba tan poquito. Y bueno, no sé qué va. Vamos a hacer... Vamos a hacer cultura. O hacemos un batito faimero. Vamos a ver qué pasa con el oráculo. La verdad es que si tenía que elegir entre el oráculo y el coloso, hubiera preferido hacer el coloso. Vale, vamos a hacer la mina por ahí. Que no nos ha protestado Babilonia por haber comprado esa casilla. Es casi que da la impresión de que a veces lo hacen a propósito, la IA, ¿no? Cuando queda un turno, cuando quedan dos o tres turnos para terminar una madería que estamos haciendo, la termina. Vamos a poner protección a este hombre. Vamos a actualizar a piquero. Que estos tienen piqueros. Y vamos a pasar turno. Cada turno estoy viendo. ¿Saldrá hecha el oráculo o no saldrá? Bueno, a ver si mejoramos la economía. Bombasa no quiere ruta, no. Podríamos ir a Brasil. Vamos a ir a Brasil. Bueno, a ver. Vamos a ir por gremios ahora. Para sacar la hacienda. Vamos a hacer en Guadalajara el tema del gremio de... El gremio de artistas no lo tengo. A ver, ¿dónde está el gremio de artistas? Aquí, con gremios. Bueno. No sé, sacar de escritores. O sacar algo de cultura. Que de hecho no me quería quedar atrás sin cultura. Sacar el anfiteatro. Supongo que sí. La seca podría ser también. La seca va a ser importante. Porque tengo... Bastante... Plata. Acá en la capital. En las tres primas ciudades va a ser importante la seca. Vamos con el anfiteatro para no quedarnos atrás en cultura. A ver, dos turnos decisivos. A ver si sacamos o no el oráculo. Vamos a dejar ese ahí. Deberíamos prosperar a través del comercio. Vamos a cooperar por el momento con este hombre. Comunicación entre ciudades establecidas. Estamos empezando a tener una buena economía. A pesar de nada, tengo aquí el coloso. Bueno, vamos a hacer con este... ¿Dónde está el otro trabajador? Acá está. No lo veía. Vamos a hacer con este ahí. Y con este... Vamos a trabajar. Crece en 15 turnos. Un poquito. Pero bueno. Ya tengo mucho crecimiento en las otras ciudades. Vamos a trabajar la plata aquí. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a hacer la mina. Y vamos a hacer un turno más. A ver. Este rey ha crecido. Voy a dejar ha crecido. Vamos a comprar aquí. Mucha producción. Que sigue creciendo muy rápido esta ciudad. Vamos a hacer un turno más. Política social gratis. Y el oráculo. Además me da más 3 de cultura. El oráculo se está muy bien. Bueno. ¿Qué va a ser lo que vamos a abrir? Yo muchas veces en partidas que hago tipos científicas. Lo único que me interesa abrir es tradición. Y después tratar de llegar. Apenas termino tradición. Tratar de estar cerca del renacimiento. Para sacar racionalismo. Y avanzar rápidamente en ciencia. Pero aquí obviamente. Como estoy planteando más cultura. Y además tengo la política gratis. Voy a ir por mecenazgo. Voy a dejar abierta la posibilidad. De una victoria diplomática. Por ahora los rivales que tengo. No están enfocados en eso. No son rivales enfocados en control del Estado. Tal vez este Grecia en la partida. Y yo no me haya enterado. Pero de las 8 civilizaciones que hay. Que han salido. Conozco a los 4 de mi continente. O a los 3 vecinos. Y ninguno de ellos va por su edad de Estado. Y sé que hay una civilización desaparecida. Y que está Cártago. O sea que me quedan solamente 2 por conocer. Esperemos que no sea Grecia. Esperemos que no sea... Bueno principalmente Grecia. Y Siam que también va por su edad de Estado. Así que vamos a ir por mecenazgo. Y vamos a tratar de que esta economía. Que es aceptablemente buena. Pueda ir mejorando con el paso del tiempo. Y podemos empezar a invertir. En el control de la ciudad y el Estado de mi continente. Y después... De otros continentes. A ver, a ver, a ver. Ya estamos a punto de sacar el gran artista. Vamos a hacer anfiteatros. En todos lados. Anfiteatros en todos lados. Y a punto de sacar mi felicidad de vuelta. Me parece que va a ser mejor un circo antes que el anfiteatros. Vamos a hacer este aquí. Este aquí. Y bueno, hemos conseguido el oráculo. Y estamos a no tantas... Apenas 4 turnos de una siguiente política. Vasallaje. Vasallaje. No hay nada que se sepa de vasallaje. Vamos a seguir avanzando en la próxima política. Por el lado del escenazgo. Aumentando tal vez el límite de influencia de la ciudad y el Estado. Para poder ser amigo más rápidamente de ellas. La verdad es que sí. Va a estar bien. Pero había faltado bastante para el racionalismo. Y poder empezar a abrir esta rap. Bueno. Hasta aquí llegamos con el capítulo. Ha estado interesante. Creo en el sentido de... Hemos podido hacer maravillas. Dos maravillas. Que no es poco en esta dificultad. Una de ellas muy importante para que Guadalajara se convierta en una ciudad. Tanto o más productiva incluso que la capital. La capital está bien. El objetivo para el próximo capítulo es fortalecer un poco la cultura. Fundar aquí la cuarta y por ahora última ciudad. Y empezar... Estamos cerca de sacar una obra de artista. Muy cerca. Que probablemente ponga... En... No sé si convertirá. A veces una duda que ustedes tal vez me puedan ayudar. Con su consejo. Podría ser... Estas dos ciudades podría ser una orientada a poner especialistas culturales. Una cultural. Que la verdad es que lo ideal sería Guadalajara. Porque con toda la comida que tiene de los jardines. Podría la verdad ser una ciudad que tenga muchos especialistas escritores y demás. Y otra de las ciudades militaristas. Orientada a hacer unidades. Y podría ser México creo la mejor opción. Por el tema de que al tener hierro va a poder hacer... Nunca recuerdo el nombre del edificio. Pero es ese edificio que podemos hacer solamente cuando tenemos hierro. Que acelera la producción de unidades digitales. Así que podría ser así. Podríamos poner la gran obra en las murallas de México. Para sacar las unidades con más ascensos aquí. Con más experiencia aquí. Y convertir Ciudad de México en una ciudad orientada a ser militarista. Y a Guadalajara en una ciudad cultural. O con muchos especialistas. Y en Monterrey una ciudad comercial. Con su puerto. Y tendremos en el futuro un puerto. Y rutas marítimas y demás. Y la cuarta ciudad veremos. Qué pasa por ahí. Bueno, espero que les haya gustado. Les mando un saludo muy grande a todos. Y nos vemos en la próxima. Chau.